Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de prensa diaria sobre coronavirus desde Townie Street. Me acompañan Sir Patrice Ballas, el asesor científico principal del gobierno, y el profesor Chris Whitty, el oficial médico jefe del gobierno. Sir Patrice proporcionará una actualización de los últimos datos sobre coronavirus, pero primero permítame informarles sobre los pasos que estamos tomando para derrotar al coronavirus y las decisiones que hemos tomado hoy. Paso a paso, nuestro plan de acción tiene como objetivo frenar la propagación del virus para que menos personas necesiten tratamiento hospitalario en cualquier momento, y esa es la forma en que podemos proteger al NHS de ser abrumado. En cada paso de este camino hemos seguido con mucho cuidado y deliberación los consejos científicos y médicos que hemos recibido para que tomemos los pasos correctos en el momento correcto. Al mismo tiempo, estamos ampliando drásticamente la capacidad del NHS en términos de cantidad de camas, personal clave y equipos que salvan vidas en la primera línea, para que las personas reciban la atención que necesitan en el momento en que la necesiten. Y también es por eso que hemos ordenado a las personas que se queden en casa negar al coronavirus la oportunidad de propagarse, proteger el NHS y salvar vidas. Ahora, los datos que hoy podemos presentarles muestran que 327,608 personas en el Reino Unido han sido analizadas para el coronavirus, 103,093 personas han dado positivo, y tristemente, de aquellos con el virus, 13,729 han muerto. Estas son pérdidas desgarradoras para cada familia afectada, y nos recuerda exactamente por qué necesitamos seguir la guía de distanciamiento social. Hoy temprano presidí las reuniones del Gabinete y el Cobra para considerar el Consejo de Sage sobre el impacto de las medidas de distanciamiento social existentes. Hay indicios de que las medidas que hemos implementado han tenido éxito en frenar la propagación del virus, pero Sage también dice que es una imagen mixta e inconsistente, y en algunos entornos es probable que las infecciones sigan aumentando. Sage evalúa que la tasa de infección o el valor R es casi seguro inferior a 1 en la comunidad, y eso significa que en promedio cada persona infectada está a su vez infectando a menos de otra persona, pero en general todavía no tenemos la tasa de infección tan baja como sea necesario. Como en otros países, tenemos problemas con la propagación del virus en algunos hospitales y residencias. En resumen, el consejo muy claro que hemos recibido es que cualquier cambio en nuestra medida de distanciamiento social ahora correría el riesgo de un aumento significativo en la propagación del virus. Eso amenazaría un segundo pico del virus y aumentaría sustancialmente el número de muertes. Eliminaría el progreso realizado hasta la fecha y, como resultado, requeriría un periodo aún más largo de medidas de distanciamiento social más restrictivas. Entonces, la relajación temprana haría más daño a la economía durante un periodo más largo. Quiero ser claro sobre esto. El consejo de Stage es que relajar cualquiera de las medidas actuales en vigor correría el riesgo de dañar tanto la salud pública como nuestra economía. Patrice y Chris podrán entrar en más detalles sobre todo esto en breve, pero en base a este consejo, el gobierno ha determinado que las medidas actuales deben permanecer vigentes durante al menos las próximas tres semanas. Ahora, en términos de las decisiones que tenemos por delante, queremos ser tan directos como el pueblo británico como sea posible. Por lo tanto, permítame exponer cinco cosas específicas que el gobierno deberá satisfacer antes de considerar que es seguro ajustar cualquiera de las medidas actuales. Primero, debemos proteger la capacidad del NHS para hacer frente. Debemos estar seguros de que podemos proporcionar suficiente atención crítica y tratamiento especializado en todo el Reino Unido. El personal del NHS ha sido increíble. Debemos continuar apoyándolos tanto como podamos. En segundo lugar, necesitamos ver una caída sostenida y constante en las tasas diarias de mortalidad por coronavirus, por lo que estamos seguros de que hemos superado el pico. Tercero, necesitamos tener datos confiables de Sage que muestren que la tasa de infección está disminuyendo a niveles manejables en todos los ámbitos. Cuarto, debemos estar seguros de que la variedad de desafíos operativos, incluida la capacidad de prueba y el PPE, están disponibles con un suministro capaz de satisfacer la demanda futura. Quinto, y esto es realmente crucial, debemos estar seguros de que cualquier ajuste a las medidas actuales no correrá el riesgo de un segundo pico de infecciones que abrumen al NHS. Lo peor que podríamos hacer ahora es relajarnos demasiado pronto y permitir que un segundo pico del virus llegue al NHS y al pueblo británico. Sería el peor resultado, no solo para la salud pública, sino para la economía y para nuestro país en general. Por lo tanto, las restricciones actuales se mantendrán vigentes. El gobierno continuará monitoreando los datos sobre el impacto del virus. Por lo pronto podremos evaluar a 100.000 personas todos los días. Eso nos dará un mayor comprensión del alcance de la infección en todo el país. También nos ayudará a planificar cómo cambiar las medidas cuando estemos listos, cuando confiemos en estos cinco puntos. Guiados por la ciencia y los datos, buscaremos ajustar las medidas para que sean lo más efectivas posibles en la protección de la salud pública, mientras permitimos que se reanuden algunas actividades económicas y sociales. Solo lo haremos cuando la evidencia demuestre que es seguro hacerlo. Podría implicar medidas relajantes en algunas áreas, mientras que fortalece las medidas en otras áreas. Pero al formular el equilibrio correcto, en todo momento nos guiaremos por el asesoramiento científico y la evidencia. Debo añadir en este punto que reconocemos todo el impacto económico y social que tienen las medidas actuales. Es por eso que implementaremos un paquete de apoyos sin precedentes para empleos y negocios, así como para hospicios y organizaciones benéficas que están haciendo tanto para apoyar a los más vulnerables en nuestra sociedad. Y sé que a muchas personas les gustaría escuchar más detalles. Algunas personas piden fechas exactas sobre lo que sucede después y cuándo. Somos tan abiertos como podamos de manera responsable en esta etapa, y no sería responsable prejuzgar la evidencia que Sage tendrá y revisar en solo unas pocas semanas. Sé que algunas personas mirarán a otros países y preguntarán por qué el Reino Unido no está haciendo lo que están haciendo. Puedo asegurarle a la gente que seguimos cuidadosamente lo que está sucediendo en otros países. Siempre buscaremos aprender cualquier lección sobre cómo abordar una respuesta. Y estoy hablando con los ministros de Asuntos Exteriores a diario. Sé que Chris y Patrice están haciendo lo mismo con sus números opuestos en todo el mundo. En última instancia, tenemos que hacer lo correcto para el pueblo británico, de acuerdo con el consejo de nuestros expertos, basados en las condiciones aquí en el Reino Unido, y tomaremos esas decisiones en el momento adecuado para este país. Soy consciente del impacto de estas medidas en las personas y empresas de todo el país, los costos en los que han incurrido, los sacrificios que la gente está haciendo, estar aislado de amigos y familiares, hogares enteros encerrados por dentro durante toda la semana, los padres que tienen conversaciones difíciles con sus hijos pequeños, que simplemente no entienden por qué no pueden visitar a los abuelos o salir y encontrarse con amigos como lo hacen normalmente, familias que luchan por manejar la educación en el hogar y equilibrar esos con trabajo desde casa. Sé que hay personas muy preocupadas por la finanza de su hogar, lo incierto sobre sus trabajos, preocupado por sus pequeñas empresas que permanecen cerradas. Lo entendemos. Sabemos que es difícil en este momento. Cada vez que vengo a este atril y leo el siniestro número de personas que lamentablemente han fallecido, me alejo de aquí y pienso en lo que sus hijos y sus hijas deben estar pensando ahora mismo. Sus hermanos y hermanas, sus nietos, todos los seres queridos se fueron con un dolor insoportable a largo plazo. Me hace sentir y hace que este gobierno se concentre aún más en lo que debemos hacer y sé que juntos, unidos, debemos mantener este esfuerzo nacional por un tiempo más. Hemos llegado demasiado lejos. Hemos perdido a muchos seres queridos. Ya hemos sacrificado demasiado para relajarnos ahora, especialmente cuando estamos comenzando a ver la evidencia de que nuestros esfuerzos están comenzando a dar sus frutos. Pero ahora estamos en una etapa delicada y peligrosa de esta pandemia. Si nos apresuramos a relajar las medidas establecidas, correríamos el riesgo de desperdiciar todos los sacrificios y todo el progreso que hemos logrado y eso arriesgaría un rápido regreso a otro bloqueo. Con toda la amenaza a la vida, todo lo que traería un segundo pico del virus y todo el daño económico que acarrearía un segundo bloqueo. Por lo tanto, debemos ser pacientes un poco más. Así que por favor, quédese en casa, salve vidas y proteja al NHS. Por lo tanto, podemos volver a la vida de manera segura lo más cerca posible de lo normal, lo antes posible. Ha sido un esfuerzo increíble a nivel nacional. Ahora no es el momento de darle una segunda oportunidad al coronavirus. Unámonos, veamos esto y derrotemos el coronavirus para siempre.